Hola amigos, a lo largo de la historia, la humanidad ha inventado nuevos tipos de armas destructivas, desde pólvora hasta bombas atómicas. Sin embargo, la naturaleza sigue siendo el arma más destructiva y despiadada. La gente nunca ha aprendido a manejarla y probablemente nunca lo logre. Hoy te contaremos sobre los fenómenos naturales más peligrosos que pueden costarle la vida a cientos o incluso a miles de personas, así que mantente alejado de ellos. Erupción volcánica ¿Has oído hablar de la legendaria erupción del Vesubio, que ocurrió el 24 de agosto del año 79 d.C.? Esa catástrofe causó la muerte de unas 16.000 personas. Por supuesto, es poco probable que hoy en día ocurra un desastre de esa magnitud. En primer lugar, la gente ha aprendido a predecir estos fenómenos, al menos parcialmente. Y en segundo lugar, la mayoría de los grandes volcanes peligrosos están durmiendo. ¿Qué es un volcán? Básicamente, es una ruptura en la superficie del planeta que da acceso directo al manto de la Tierra. En su interior se encuentra una sustancia mortal caliente, el magma. En el momento en el que sale a la superficie de la Tierra a través del cráter, se convierte en lava. La lava no es tan peligrosa para los humanos como parece. De hecho, el riesgo de morir por ella es extremadamente pequeño. El hecho es que las corrientes de lava suelen moverse muy lentamente, por lo que siempre se puede huir de ellas. Pero hay otros riesgos. Los científicos creen que el peligro más importante que conlleva una erupción volcánica son los llamados flujos piroclásticos. Son una mezcla de gases venenosos, cenizas y rocas, que son muy calientes y se mueven a gran velocidad. Por cierto, este fenómeno fue el que causó la mayor parte de víctimas en Pompeya. Remolino de fuego Los científicos aún no han estudiado a fondo las razones de la aparición natural de los remolinos. Según la versión principal, se producen cuando el agua caliente vaporizada entra en contacto con la parte fría y seca de la atmósfera. El vapor de agua comienza a condensarse, formando calor, y el aire que lo rodea se calienta. De acuerdo con las leyes de la física, el aire caliente se eleva hacia arriba, creando un vacío que continúa recibiendo flujos de aire frío. Esta es la razón por la cual se crea gradualmente un peligroso embudo, conocido como remolino o tornado. Lo más peligroso de este fenómeno es que el embudo comienza a absorber todo lo que alcanza. En raras ocasiones puede incluso tragarse una llama de fuego, por ejemplo en incendios forestales. No hace falta decir que es mucho más difícil apagar un incendio de este tipo que un incendio normal. Además, la intensidad del fuego en este caso aumenta constantemente debido al movimiento activo de las masas de aire. Los tornados de fuego son bastante raros, pero a veces ocurren. Como, por ejemplo, en el 2018, durante los incendios forestales en California, se informó de al menos 5 muertes, así como de la destrucción de más de 1.000 hogares y 20 empresas en la región. Tsunami En japonés, tsunami significa ola en la bahía. Desafortunadamente, los japoneses conocen este fenómeno muy bien, porque la mayoría de los tsunamis ocurren en la costa del Pacífico. En el país del sol naciente han ocurrido varias veces. Por ejemplo, en 1923, cerca de 4 millones de personas se vieron afectadas por un tsunami. Piensa en ese número. Es el doble de la población total de la capital francesa, París. Y en 2011, el tsunami más fuerte en la historia de Japón golpeó la costa este de la isla de Honshu. Sin embargo, afortunadamente, fue inferior a las anteriores en términos de consecuencias. Alrededor de 16.000 personas murieron. La mayoría de los tsunamis son causados por terremotos submarinos. Suelen ir acompañados de cambios en las placas litosféricas y, por lo tanto, del ascenso de grandes masas de agua. Así, las ondas comienzan a extenderse desde el lugar donde se levantan las placas, alcanzan la línea de costa más cercana y pueden tener una altura de hasta 30 metros al tocar tierra. Las olas viajan a una velocidad extremadamente alta, de entre 600 y 800 kilómetros por hora. Por lo tanto, las olas podrían cruzar todo el océano Pacífico en menos de un día. Por supuesto, lo peor sucede cuando las olas chocan con la Tierra. Naturalmente, su velocidad se reduce considerablemente, pero aún así se extienden muy rápidamente. Por cierto, a diferencia de lo que ves en las películas, lo más peligroso no es la altura de la ola, sino su longitud. Después de todo, esta última característica determina su rango de distribución. Por lo tanto, a veces un tsunami puede durar varias horas. Huracán Los huracanes, al igual que los tornados, se generan en el aire. Un huracán es un movimiento de aire extremadamente rápido y fuerte de una duración considerable, que ocurre en áreas con cambios bruscos en la presión atmosférica. Se trata de un fenómeno natural que suele abarcar un área de hasta varios cientos de kilómetros de diámetro y que se desplaza a miles de kilómetros de distancia. Puede derribar edificios ligeros, destruir cables y líneas de comunicación, y dañar las vías de comunicación y las estructuras de conexión. Esto sin mencionar el hecho de que los huracanes suelen ir acompañados de aguaceros que provocan inundaciones masivas. Estados Unidos es a menudo víctima de los huracanes. El período comprendido entre mediados de agosto y principios de octubre se considera el más peligroso en este sentido. Los huracanes más destructivos se extienden a lo largo de la costa atlántica, el Golfo de México y Hawái. Así, por ejemplo, en septiembre del año pasado, el fuerte huracán Irma azotó el estado de Florida después de haber pasado por las islas del Caribe. Fue allí donde causó los daños más graves. Al menos 130 personas fueron víctimas del desastre natural, y los daños materiales del huracán alcanzaron los 77 mil millones de dólares estadounidenses. Incendio forestal Por supuesto, los incendios forestales son uno de los fenómenos más incontrolables y peligrosos, y causan la muerte de un gran número de personas y animales cada año. Lastimosamente, solo el 10% de los incendios son causados por causas naturales, como los rayos. La mayoría de los incendios son causados por los seres humanos, por cigarrillos sin apagar, fogatas, fuegos artificiales, etc. Además de los daños causados por la destrucción de la fauna local y, a veces, de asentamientos enteros, las consecuencias de los incendios forestales para el ecosistema son enormes. Todo el mundo sabe que los bosques son los principales proveedores de oxígeno para la humanidad. Por lo tanto, cuando son destruidos, los habitantes de las áreas circundantes se quedan sin aire para respirar. La calidad del aire disminuye porque no hay plantas que puedan absorber el dióxido de carbono. Además, una hectárea de bosque en llamas libera a la atmósfera entre 80 y 100 toneladas de partículas de humo, que contaminan aún más el aire con mezclas de gases peligrosos. El suelo pierde su fertilidad. Los cuerpos de agua son contaminados por las cenizas. Los peces y las plantas acuáticas mueren, por no hablar de los propios habitantes del bosque. Además, la extinción de incendios causa enormes pérdidas económicas. Según las estadísticas, el líder mundial en el número de incendios forestales por año es los Estados Unidos, con más de un millón de incendios no controlados en condiciones naturales. Le siguen Francia, Italia, Gran Bretaña y Rusia. Derrumbes Otro fenómeno natural extremadamente peligroso son los deslizamientos de tierra, que ocurren cuando grandes masas de rocas descienden por una pendiente. La mayoría de las veces se producen a orillas de ríos, embalses y laderas de montañas. Como en el caso de los incendios, la mayoría de estos desastres son generados por el hombre. Un ejemplo, en enero de 2019, a causa de la ruptura de una presa cerca de la ciudad brasileña de Brumadinho, millones de metros cúbicos de lodo tóxico cubrieron la aldea más cercana, destruyendo completamente el ecosistema del río Paraopeba y matando a cientos de animales. El problema, por supuesto, fue el factor humano. En otros casos, por ejemplo, cuando se producen deslizamientos en laderas, el riesgo de pérdidas de vidas es menor, ya que son pocas las personas que viven en esas zonas. Lo mismo no puede decirse de los daños materiales. Los deslizamientos de tierra pueden destruir sistemas de comunicación, edificios, carreteras y otras infraestructuras importantes. Nevasca En las regiones frías del planeta Tierra, existe algo similar a las tormentas de polvo, pero con nieve, las nevascas o ventiscas. Mientras que las tormentas de polvo se producen en zonas de calor extremo, las nevascas levantan grandes cantidades de nieve del suelo con ayuda de las corrientes de viento, y esto puede suceder al mismo tiempo que una nevada. Este fenómeno natural es particularmente peligroso para las personas atrapadas en tormentas en la carretera y lejos de las zonas pobladas. Después de todo, la ventisca impide significativamente la visibilidad y la orientación en el espacio. Además, las ventiscas casi siempre van acompañadas de un fuerte viento rachado que es capaz de romper casas y estructuras como un huracán. Se cree que la tormenta de nieve más fuerte de la historia ocurrió en los Estados Unidos en 1977. Entonces, la velocidad del viento alcanzó una increíble velocidad de 70 kilómetros por hora, y la capa de nieve superó los 5 metros de altura. Inundación Otro fenómeno natural bastante peligroso son las inundaciones que ocurren cada año en todo el mundo por diversas razones. En primer lugar, por el aumento de agua en los ríos como resultado de las fuertes lluvias o el derretimiento de la nieve. En muchas partes del mundo, las inundaciones lideran entre todos los fenómenos naturales en cuanto a la magnitud de los daños materiales causados. La mayoría de las veces suceden en ríos europeos, el Sena, el Danubio, el Ródano, el Volga, el Dnieper y otros. En China, en el Yangtze y el Huanghe, y en los Estados Unidos, en Mississippi y Ohio. En la mayoría de los casos, las inundaciones pueden predecirse, pero este no siempre es el caso. Un ejemplo son las recientes inundaciones en Rusia, en la región de Irkutsk. Allí, las inundaciones fueron causadas por un proceso atmosférico especial, a saber, la colisión de tres flujos de aire a la vez. Ciertamente, no todas las inundaciones tienen consecuencias catastróficas, pero a veces las inundaciones adquieren proporciones increíbles, inundando vastas extensiones de tierras agrícolas y varios asentamientos a la vez. En 2017, por ejemplo, las inundaciones en el Tíbet arrasaron incluso edificios de cinco pisos. Afortunadamente, los residentes ya habían sido evacuados. Olas de calor En los últimos años, en la televisión se ha hablado mucho de olas de calor, sobre todo en los países europeos. ¿Acaso el sol no es amigo de los humanos? No, para nada. Especialmente en aquellas regiones donde las temperaturas extremadamente altas no son típicas en los meses de verano. Un período en el que la temperatura del aire no desciende por debajo de 40 grados centígrados durante varios días o incluso semanas se conoce comúnmente como ola de calor. Por supuesto, el primer y más importante peligro es el impacto en el cuerpo humano, porque el calor hace que el cuerpo trabaje al límite de sus capacidades. El resultado puede ser calambres musculares, insolación, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Además, las olas de calor también pueden causar incendios forestales. Esto ocurre cuando los suelos de turba, los árboles o los arbustos se encienden por sí mismos. Existe una relación directa entre la creciente frecuencia de las olas de calor y el calentamiento global. Según los expertos, la posibilidad que las altas temperaturas se mantengan en algunas regiones del mundo se ha multiplicado por 100 en comparación con el comienzo del siglo pasado. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. ¡Hasta pronto!